Hola Fútbol Fanáticos, estamos acá con los comentarios y análisis, solamente los comentarios y análisis del partido con que prácticamente, después de terminado el partido prácticamente Arsenal empató, el Arsenal de Caruso siempre sacando puntos de la galera, le empató a los 4 minutos de descuento a Unión de Santa Fe que lo ganaba 1 a 0 con el gol de Fausto Montero, pero Caruso siempre saca agua de las piedras y en un partido parejo, donde fue un poquito más Unión, con buenas actuaciones de los arqueos tanto Fernández como Andrada, bueno, se repartieron puntos y Caruso Lombardi pudo sacar sobre el final y de forma sumamente agónica el empate, Arsenal de Sarandí fue con Andrada, Curbelo, Matías Arulito, autor del Milagro Damián Pérez, Marcos Curado, reemplazado por Matías Campostoro, Gastón Esmerado, reemplazado por Cristian Pochichávez Iván Marcones, Federico Milo, reemplazado por Federico Racic, Fabián Muñoz, Santiago Silva y Ramiro Carrera los de Sarandí, el equipo de Unión de Santa Fe fue con Fernández, Nero Fernández, Sánchez, Leonardo Sánchez Abel Daño, Solubrigen, García, Fausto Montero, autor del gol, también de cabeza, los dos goles fueron de cabeza reemplazado por Manuel de Iriondo, que fue expulsado por Roja Directa ya prácticamente al final del partido que después, porque justamente después vino el gol de Arsenal, Mauricio Martínez, Víctor Malcorra reemplazado por Emiliano Elacopoulos, Diego Villar, Enrique Triberio que no pudo anotar Lucas Gamba reemplazado por Fernando Coniglio, como dijimos en un partido sumamente parejo donde fue un poquitito más en todo momento del equipo de Unión, sobre el final y de la galera el equipo de Caruso sacó un punto valiosísimo, igual queda último, recordemos que le habían sacado los puntos que tenía contra el único partido que había ganado y quedó con cuatro, así que muy abajo y el equipo de Unión está décimo con 19 puntos, en zona, digamos, cómoda, habiendo ascendido recién así que bueno, a la derecha se pueden, a la derecha te repito, te podés suscribir al canal abajo tenés para ver los goles, el link para ver los goles, nos vemos en la próxima, gracias, chao